Este webinar está dedicado a presentar un resumen amplio de los sistemas de tuberías con la idea de tener orden y sistematización que permitan tener un mayor dominio del tema. La idea de clasificar los sistemas de tuberías es importante porque pone también en perspectiva el uso de las ecuaciones del movimiento de fluidos, permitiendo también reconocer limitaciones y usar los métodos de cálculo a los problemas que les corresponda. Entonces, del flujo de fluidos por tuberías se distinguen tres diferentes configuraciones, como se muestra en la diapositiva. Cada uno de estos tipos tiene características que los diferencian de los otros, como explicaremos a continuación. Los sistemas de tuberías en series corresponden a los casos más comunes abordados regularmente en mecánica de fluidos, de ingeniería química. En este tipo de configuración solo hay un punto de inicio y un punto final para el fluido que viaja de un punto a otro por la tubería, sin que existan puntos de descarga. En estos sistemas pueden haber equipos o accesorios diversos entre los puntos mencionados, pero no ramificaciones de la tubería. Para este sistema de tuberías, la ecuación de Bernoulli o la ecuación general de balance de energía, que relacionan el caudal con la caída de presión, son las que se utilizan para caracterizar el movimiento del fluido. De allí la restricción del sistema de tuberías en serie, porque la ecuación de Bernoulli o la ecuación general de balance de energía solo consideran dos puntos para el balance. Los sistemas de tubería en paralelo y las redes de tuberías son generalizaciones de los sistemas en serie, sin embargo, no quiere decir que el uso repetido de los métodos usados en tuberías en serie permitan resolver problemas de tuberías en paralelo o de una red. Lo que se muestra en la diapositiva son las diferencias cruciales entre los tres sistemas y más adelante revisaremos con más detenimiento los sistemas de tuberías en paralelo y las redes. Como último comentario general, debo decir que en la práctica pueden existir sistemas de tuberías que parezcan combinaciones de lo que se muestra en la diapositiva, pero no quiere decir que estos sistemas no puedan ser estudiados o estimados, sino que simplemente habrá que adaptar los métodos de solución. Lo que en este webinar se discute es punto de partida para problemas de diseño menos frecuentes. Aquí muestro una lista más amplia de rasgos característicos generales de los sistemas de tubería en paralelo. Es importante considerar este resumen de características para una aplicación más sencilla de los métodos de solución y evitar errores de estimación o fallas en la lógica del proceso de solución. El fluido que viaja a través de un sistema de tuberías en paralelo parte de un punto, inlet, y llega a un punto final, outlet, pero lo hace posiblemente a través de diversas trayectorias, llamadas aquí ramales. Visto este sistema como una configuración a considerar para el diseño, lo común es que los caudales de entrada y de salida sean conocidos, pues porque el ingeniero sabe cuánto fluido va a entrar a ese sistema y cuánto debe de salir o al menos tener un estimado que posiblemente cambie. Que la longitud de cada ramal, así como los accesorios de cada ramal, sean conocidos para poder establecer parcialmente las pérdidas por fricción ocasionadas. Que el caudal en cada ramal se desconozca y por lo tanto el diámetro de la tubería de cada ramal. Adicionalmente, si se desconoce el caudal, entonces también se desconocen las pérdidas por fricción. En los sistemas de tuberías en paralelo, debido a la ramificación inicial y posterior unión, aparecen circuitos de flujo, o loops en inglés, en donde el fluido puede incluso retornar. Comprender esto, aceptarlo y por supuesto plasmarlo en las ecuaciones del problema, es indispensable para dar con la solución correcta del problema. El diseño de sistemas de tuberías en paralelo en general, implica el uso de técnicas numéricas, por lo que quien aborda este tipo de situaciones debe tener nociones básicas al menos. En esta diapositiva muestro un esquema de un sistema de tuberías en paralelo en una batería de torres de enfriamiento en donde 1800 galones por minuto de agua fría alimentan un sistema de tuberías en paralelo de tres ramales y dos circuitos de flujo que a su vez se subdividen en otros sistemas de tuberías en paralelo. Nótese en este ejemplo esquemático que en cada ramal del último sistema de tuberías en paralelo aparece una bomba centrífuga, representada por el triángulo rojo encerrado en el círculo, seguida de una válvula. En este ejemplo práctico de diseño con un fluido líquido y viéndolo de manera más crítica surge una pregunta que se deja al estudiante. Si la mayor cantidad de flujo de fluido se da por la tubería en que se encuentra menor resistencia o menor pérdida por fricción, ¿Por qué los tres ramales del sistema de tuberías en paralelo se alimentan con 600 galones por minuto cada uno? Siendo que uno esperaría mayor caudal por el ramal central. Este es otro ejemplo de un sistema de tuberías en paralelo. Este caso solo tiene tres ramales y dos circuitos de flujo y por el aspecto puede pensarse que se trata de parte de un servicio de vapor en una planta de procesos. Nótese la cantidad de accesorios instalados en cada ramal y sobre todo el tamaño de los ramales mismos. Nótese también que no necesariamente estos sistemas tienen que estar como se muestra en la imagen, sino que pueden aparecer horizontalmente. Para este ejemplo, surgen algunas preguntas que se dejan de reflexión al estudiante. Si no hay equipos instalados en los ramales, ¿Por qué ramificar la tubería? ¿Tiene sentido hacer el cálculo de un sistema de tuberías en paralelo en donde parece ser que da igual tener las ramificaciones o no? ¿Existe alguna causa física o aplicación que justifique esta configuración? Aquí muestro una lista más amplia de rasgos característicos generales de las redes de tuberías, o networks en inglés. Al igual que antes, es importante considerar este resumen de características para una aplicación más sencilla de los métodos de solución y evitar errores de estimación o fallas en la lógica del proceso de solución. El fluido que viaja a través de una red de tuberías puede partir de diversos puntos, inlets, y salir del sistema en diversos puntos, outlets, y lo hará posiblemente a través de diversas trayectorias, llamadas aquí ramales. Visto este sistema como una configuración a considerar para el diseño, lo común es que los caudales de entrada y de salida sean conocidos, porque el ingeniero sabe cuánto fluido va a entrar a ese sistema y cuánto debe de salir, o al menos tener un estimado que posiblemente cambie. Que la longitud de cada ramal, así como los accesorios de cada ramal, sean conocidos, para poder establecer parcialmente las pérdidas por fricción ocasionadas. Que el caudal en cada ramal se desconozca, pero no el diámetro de la tubería de cada ramal, y esta es una restricción de cálculo puramente. Adicionalmente, si se desconoce el caudal, entonces también se desconocen las pérdidas por fricción. En las redes de tuberías, también aparecen circuitos de flujo, o loops en inglés, de muy diversos tamaños, en donde el fluido puede incluso retornar, entrar o salir del sistema. Comprender esto, aceptarlo y por supuesto plasmarlo en las ecuaciones del problema, es indispensable para dar con la solución correcta del sistema. El diseño de redes de tuberías implica el uso de técnicas numéricas, por lo que quien aborda este tipo de situaciones debe tener nociones básicas al menos, ya que su complejidad es mayor que la que se encuentra en los sistemas en paralelo. Aquí se muestra un layout muy general de una red de distribución de agua potable en una parte de alguna ciudad. La complejidad de la red tal vez no se nota mucho, porque no se conocen los accesorios instalados, pero puede verse que hay circuitos de flujo y hay muchos puntos de entrega, como uno esperaría. A decir de la lista de características del diagrama mostrado, la presión es un parámetro que puede cambiar, y además, la red puede cambiar de forma también, debido a la existencia de las válvulas. Las redes de suministro de agua, como en un municipio por ejemplo, son en general un recurso cuyo manejo y supervisión requieren de especialistas y sobre todo, de sistemas de control robustos. En estos casos, uno incluso puede pensar de la red de suministro como un organismo vivo, porque no opera de la misma forma ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la noche, ni en la madrugada. Pueden haber descomposturas, etc. Para este tipo de aplicaciones, existe incluso software especializado para el monitoreo y software especializado para la conceptualización de estos sistemas y su diseño. Este otro ejemplo es un poco más sencillo y representado en la vista isométrica de la red. Aunque no queda claro si se trata de la red de distribución de agua de un edificio de viviendas o de parte de los servicios en una planta de procesos, su conceptualización, diseño y construcción sigue siendo complicada. en este caso, principalmente por el espacio disponible para hacer pasar las tuberías y dejar espacio a otros como las tuberías de gases que pueden ser más de uno, drenaje, electricidad, informática, sistemas contra incendios, etc. En casos de diseño de redes en que el sistema es muy extenso como en sistemas de irrigación o intrincado como en edificios de viviendas o plantas de proceso, en ingeniería se hace uso de herramientas computacionales como Intergraph y algunas otras destinadas a cálculos o estimaciones. ¿Qué es lo que es lo que